Esta es una producción de Grupo Fórmula. Humberto, Humberto Paget, si es un recorrido anoche, ¿por dónde? Buenos días, Ciro. Fuimos del penal estatal, esto en el Estado de México de Ixtlahuaca, al penal de Neza Sur, en el oriente del Valle de México. Ocurre que el 60% de las cerca de 13 mil mujeres que están internadas en alguna cárcel en México lo hacen viviendo en contradicción, no de ellas, sino de las autoridades que las tienen a su resguardo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque viven en módulos anexos y, como vamos a ver ahora, incluso en cuartos de azotea, adecuados a cárceles de hombres, de acuerdo con los lineamientos jurídicos, pero también por el básico sentido común y la idea de los derechos humanos. Las mujeres deben de estar en espacios distintos, definitivamente separados de los varones, luego de que se reiteran conductas de prostitución forzada o de prostitución forzada por las circunstancias en que las mujeres, en una situación de permanente corrupción de algunas autoridades penitenciarias mexicanas, las pasan a los espacios varoniles en donde son sujetas de situaciones sexuales. Fuimos a Ixtlahuaca luego de que el gobierno del Estado de México reconoce que la situación es inadecuada en ese centro penitenciario y decide cerrar definitivamente el área que estaba destinada a las mujeres en una cárcel cuyo origen es municipal, una cárcel de estas en las que se tenía pensado cuando se construyeron hace muchas décadas que sería para albergar una noche a algún borracho malportado que se orinara en la calle y que le fueron creciendo espacios, espacios, hasta que terminan teniendo estos lugares. Estamos viendo el baño, es un baño en el que hay dos excusados, no tiene agua corriente, se tiene que almacenar en tambos una regadera sin alcachofa de la que sale un hilo de agua para que se bañen de manera turnada las 31 mujeres que ahí estaban, algunas sentenciadas, algunas procesadas. Es una cárcel con la peculiaridad que de 31 personas que había anoche solo 4 lo estaban por robo, las demás por los llamados delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión. Y aquí hago la precisión, o sea, si es un asunto de respetar los derechos humanos de estas personas y al mismo tiempo entender que estas personas, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público y en otros ya de jueces en última instancia, cometieron hechos que lastimaron de manera muy grave a las personas. Tres literas por lado en un lugar en el que si separaban las 31 mujeres al centro de la única estancia no podían estarlo sin estorbarse. Las mujeres estaban obligadas al menos a dormir dos de ellas en cada una de las literas y tenían por patio un pedazo de techo de unos 40 metros cuadrados sin espacios educativos, sin espacios deportivos, sin espacios de atención médica especializada porque en la cárcel de Ixtlahuaca no hay un consultorio ginecológico. Por ejemplo, habiendo una mujer entre las 31 que fueron trasladadas, una embarazada. En total de otros tres centros que realizaron también el traslado de anoche, Zumpango, Texcoco y Jilotepec, 123 mujeres cambiaron de lugar en el que vivían en una situación muy dramática porque ellas no entienden a dónde iban a ser trasladadas. Por razones de seguridad jurídica pero también institucional no pueden ser advertidas de que se les va a cambiar de dormitorio y vamos a ver cómo estaba viviendo una de ellas el momento. ¿Pero por qué lloraba? Ella decía que su familia vivía cerca de Ixtlahuaca y que si la visitaban poco definitivamente ya no la visitaría. ¿Por qué está tan angustiada? ¿Qué tal que es para bien? ¿No piensa que puede ser para bien? Un llanto muy angustiado. Pasa que algunas de ellas tienen a sus parejas, algunas de esas parejas lo son desde antes de la reclusión, son como se dice en el argot penitenciario sus causas, es decir, que ante la autoridad no solo eran sus parejas sino que sus cómplices. En México persiste este fenómeno de que muchas mujeres delinquen en función de una relación de pareja. Las vemos ahora subiendo a un camión que las trasladó a todas de una sola vez de Ixtlahuaca, repito, en el norte del Valle de México. Cuando vamos de la Ciudad de México a Morelia y nos vamos por Toluca, antes de Atlacomulco pasamos por Ixtlahuaca. Hacen una barbacoa muy rica. La zona Mazahua. Sí, y la prisión está justo en el centro, la verdad es que es un espacio verdaderamente inadecuado. Entonces las llevan a esta otra prisión que está en Nesasur, en donde hay una cancha. Es al otro lado del mundo. Es el mismo Estado de México, pero es al otro lado del mundo. El Estado de México, entre sus muchas peculiaridades, están las distancias que se tienen que cubrir de un lugar al otro. Vemos una cancha deportiva, techada, creo que el lugar estaba recién pintado. Fuimos medios de comunicación, así que había algo de predisposición para que las cosas se vieran bien. Pero parecen bien las cosas. Una peculiaridad, estamos viendo las celdas que están dedicadas a las mujeres que tienen algún bebé. De acuerdo con la ley en México, las mujeres que son mamás, que están privadas de su libertad, pueden tener a sus niños hasta que estos cumplen tres años. Luego ocurren unas separaciones que son desgarradoras, pero este espacio parece digno, tiene su propio excusado. Es una cosa peculiar, o sea, siente raro decir, bueno, si es un espacio digno, pero es una mamá presa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.